Este martes en Tele13 se lo contamos, lo vallador exigirá desde el próximo lunes carnet de identidad chileno, o que esté en trámite para entrar a sus dependencias. A través de estos volantes que se han repartido, donde también se señala que se prohíbe el ingreso de estos carros de supermercados que se arrendan afuera, básicamente porque todos saben que fueron hurtados. Y horas después, la noticia y polémica del día está acá. ¿Qué le parece? Extraordinario. Esto por seguridad y tranquilidad, apoyo. ¿Qué pasa si viene un extranjero a comprar y no tiene su hogar? Vaquearon la puerta, no lo van a fiscalizar. Quien no tenga carnet no podrá entrar como cliente menos a trabajar. Se anotará a cada persona en su ingreso y se tendrá que pasar por estos torniquetes y detector de metales.